El arquero Tiago Volpi espera un duelo complicado ante el Atlético de San Luis este domingo en casa, pero aseguró que los Diablos Rojos no quieren relajarse y buscarán hacer valer su buen fútbol y su calidad de local para quedarse con el triunfo. Un rival duro, un rival difícil, en el torneo pasado nos ganaron, tiene un equipo muy fuerte físicamente, tiene un grandísimo entrenador, tuve la oportunidad de trabajar con un jardín en Sao Paulo, entonces seguramente va a plantear muy bien el equipo y nos va a dificultar mucho el partido aquí. Toluca llega con buen ánimo a este encuentro y esperan confirmar el buen momento futbolístico en la competencia, aseguró el brasileño. Muchas veces el equipo jugaba bien, el resultado no venía y bueno, ahora gracias a Dios hemos contemplado las dos cosas. Seguimos jugando muy bien, un fútbol muy bonito y con los resultados junto con esto todo. En este sentido, Volpi subrayó la importancia de mantenerse por ese camino ganador. Hay que seguir trabajando de la misma manera que hemos trabajado, ya sabemos que la intensidad y el nivel de los juegos es muy fuerte, entonces no se puede bajar el ritmo, hay que seguir trabajando y haciendo las cosas de la mejor manera posible. A nivel individual, el cancerbero ha destacado por las buenas atajadas, que han sido fundamentales para que los diarios sumen buenos resultados. Al respecto, Volpi señaló que su objetivo es seguir mostrando ese buen nivel, entrega y profesionalismo. A parte de creer mucho en Dios, yo pienso que el trabajo es una base muy fuerte, entonces yo lo que trato a cada año que pasa de mi carrera es reinventarme, buscar siempre mejorar algo, trabajar cada día más para poder mantener siempre el nivel en lo más alto posible. Dichas atajadas alcanzaron ahora para mantener el cero en la meta en la goleada que propinaron los Diablos a Santos Laguna a media semana. Sobre ello, Volpi señaló. Salgo muy contento, satisfecho con la actuación también, por ayudar al equipo en los momentos importantes del partido. Y bueno, feliz por la victoria y por el gran triunfo que el equipo tuvo, por el ser de la portería y ojalá que sigamos así siempre. Finalmente, en torno a la meta que el equipo persigue en este torneo, Volpi declaró que... Yo creo que la ilusión, o sea, el sueño es este, de llegar a otra final y ganar la hora. La nota del día es presentada por Corona. Hechos para brillar.